Hola amigos de Procesos Agroindustriales, en el día de hoy estamos haciendo cerveza artesanal una cerveza de trigo cítrica deliciosa que vamos a probar cuando esté en este momento estamos haciendo el macerado el macerado consiste en activar las enzimas de la cebada a 67 grados centígrados para que éstas puedan degradar el almidón y convertirlo en azúcares fermentables lo que vamos a hacer es mirar si completamente el almidón que tenía la cebada pudo haber sido convertido en azúcares fermentables ¿cómo hacemos esta prueba? la hacemos por medio de la prueba de yodo conseguimos yodo o tintura de yodo y hacemos la prueba de la siguiente manera bueno, en este momento logramos obtener una pequeña cantidad del extracto de cebada que hicimos durante la maceración a esto le colocamos por ahí unas 5 goticas de yodo para mirar cómo es su cambio de coloración le hacemos un poquito, miramos cuando el color es completamente negro es porque hay presencia de almidones cuando el color tiña un color marrón como éste que no es oscuro ya cuando obtenemos una coloración de este tipo podemos decir que ya todos los carbohidratos como almidones pueden ser transformados en azúcares fermentables y todos los carbohidratos como almidones thatamos los carbohidratos como almidones